Angel es un tomate muy valorado por su excelente sabor y aroma. Todo esto hace que Angel sea un producto único para combinar con otros mini tomates e incluso para preparar originales e innovadoras recetas. Su tamaño es ideal para su consumo como snack. Angel da colorido a sus ensaladas e intensifica el sabor en sus platos por su alta calidad. ¡Gracias por ver el video!